Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me han visto enamorado Yo te juro que yo misma no comprendo En el porqué me fascina tu mirada Cuando estoy cerca de ti y estás contento No quisiera que de nadie te acordaran Tengo celos hasta del pensamiento Que puedan recordarte a otra persona amada Mírame Que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento En que yo te conocí Mírame 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 Mírame